La finca Las Ramblas de Talamansi, una reserva natural entre Férez y Egin, será el escenario a partir del próximo 24 de julio del Natural Life 2020. Un festival con aforo reducido a sólo 400 personas y con cabezas de cartel como Viva Suecia, Barri Brava o Miss Cafeína. La organización del festival adelanta que se adoptarán las medidas establecidas y aprobadas por el gobierno. Se llevará a cabo un control estricto de acceso y aforo, se desinfectarán los vehículos a su llegada y se tomará la temperatura a los asistentes. Las entradas salen a la venta el próximo 18 de julio.